Hola, queridísimos amigos. Se requiere sabiduría para que la bondad logre el bien. La bondad sin sabiduría siempre logra el mal. Robert Heinlein. Artículo de opinión. Esmeralda. Energía de mayo. Renacimiento verde. Protestas del 1 de mayo. Clave de la propulsión ovni. Separó el reloj de la cuenta atrás. La banca española gana un 15% más. Comenzamos. El renacimiento esmeralda en el mes de mayo representa la conexión entre la esmeralda como piedra de nacimiento de mayo, simbolizando la renovación, la vitalidad y el renacimiento de la vida y la naturaleza durante este mes especial. Un renacimiento esmeralda está vinculado a la belleza idealizada, el conocimiento y la naturaleza. El despertar esmeralda apoya la sanación, así como el proceso de transfiguración elemental. La esmeralda, como piedra de nacimiento de mayo, simboliza la renovación de la vida y la naturaleza, así como la vitalidad y el renacimiento. La belleza representa la perfección idealizada y simboliza la armonía y el equilibrio. El conocimiento representado por una figura femenina, con un libro, simboliza la sabiduría y el aprendizaje de las artes y las ciencias. La naturaleza transmite la idea de fertilidad, renovación y conexión con lo divino. La esmeralda, asociada al mes de mayo, se vincula con la tranquilidad, la reflexión y la serenidad, y se cree que ayuda a ver la verdad y vuelve más astuto al portador para tomar decisiones más acertadas. Además, evoca la naturaleza de manera única y se considera una gema elegante y con una gran connotación histórica. En resumen, la esmeralda simboliza la verdad, el amor, la intuición, la profecía, el renacimiento, la fertilidad, la buena suerte, la frescura, la vitalidad, la tranquilidad, la reflexión, la serenidad, la conexión con la naturaleza y la capacidad de ver la verdad para tomar decisiones más acertadas. Irlanda. Este mes, conocido por ser el mes más verde, encuentra en la esmeralda un símbolo apropiado que refleja la conexión con la isa esmeralda y la importancia cultural de esta gema para los irlaneses. Irlanda se considera comúnmente como la isa esmeralda debido a sus intentos y variados tonos de verde en su paisaje, producto de su clima lluvioso y su vegetación exuberante. La esmeralda es el símbolo más representativo de Irlanda, conocida comúnmente como la isa esmeralda debido a los intensos y variados tonos de verde de su paisaje. El color intenso de la esmeralda evoca la naturaleza exuberante y la fertilidad de la tierra irlandesa, que ha sido fundamental para la identidad y las tradiciones de los pueblos que han habitado la isla a lo largo de la historia. Los pobladores más antiguos de Irlanda, como los pictos y los celtas, dieron gran importancia a los elementos naturales como los árboles, las plantas y los pastos en su organización social y religiosa, lo que contribuyó a la asociación de la isla con el color verde y la esmeralda. La abundancia de tonos verdes en el paisaje irlandés, que se estima en al menos 40 tonalidades diferentes, ha sido ampliamente celebrada y se ha convertido en un símbolo de orgullo y de conexión con la tierra para los irlandeses. Todo florece. Según Natalia Alba, mayo es un mes en el que todo florece y nosotros también, manifestándonos, expandiéndonos y enfocándonos en las creaciones de nuestra alma. A un nivel más profundo, mayo también es un mes para continuar ayudando a los muchos cambios planetarios que estamos presenciando. Un mes que nos invita a conectarnos con nosotros mismos para que podamos anclar todas las sanaciones, transmisiones de luz y activaciones recibidas en los meses anteriores. Como almas ascendentes, nuestra principal tarea es permanecer alineados tanto con nuestro ser divino como con nuestro ser terrenal, ya que sólo estando anclados a nuestro plano terrestre podemos descender toda la sanación, el amor, la sabiduría y el poder necesarios para nuestro viaje personal y el de todos. A medida que recuperes tu conexión con la tierra, también recibirás información valiosa sobre el núcleo de la tierra, las rejillas, encarnaciones terrestres anteriores, la guía ancestral que necesitas saber para tu curación personal y la de todo tu linaje y cómo puedes ser de ayuda a la tierra. Mayo nos brindará la oportunidad de conectarnos a nosotros mismos y a las visiones de nuestra alma, expandiendo y manifestando todo lo que descendemos desde arriba. Este será un mes para enfocarnos en cimentar nuestra esencia, asegurar nuestros cimientos y abrirnos a sus transmisiones curativas, ayudando también a la tierra a continuar purificándose del daño humano. Noticias del reseteo. El reloj de la cuenta atrás terminó el miércoles 1 de mayo a las 11 y 11. Se ha lanzado la operación tormenta, las paredes se escuchan, las puertas tienen ojos, los árboles tienen voces, las bestias dicen mentiras. Cuidado con la lluvia, cuidado con la nieve, cuidado con el hombre que crees conocer, escribe Judy Pinkton. Según Ian Plymer, los gobiernos necesitan una crisis con la que asustar a la gente para poder controlarla del modo más eficaz. París, Atenas y Estambul arden en protestas por el primero de mayo. Choques violentos en París, la policía reprime una manifestación de los sindicatos. Enfrentamientos entre policías y cientos de manifestantes durante protestas masivas en Georgia. Según Michael Baxter, el general Smith ha acordado una reunión trascendental con el enigmático coronel Kurtz, jefe de los sombreros rojos. La reunión se producirá en un lugar neutral el viernes por la tarde. Ambos hombres estipulan las siguientes condiciones. Ninguno llegará armado, sin aparatos de grabación de ningún tipo y sólo dos ayudantes cada uno. Instagram está experimentando interrupciones en todo el mundo, lo que deja a miles de usuarios sin poder usar la aplicación ni iniciar sesión. Los países del G7 se comprometen a eliminar el carbón para mediados de la década de 2030. Estamos pasando del movimiento de dinero a través de casas de transferencia a transmisiones electrónicas de dinero. El movimiento electrónico de dinero es mucho más eficaz y rápido que las modalidades tradicionales. El QFS ha estado funcionando al lado del antiguo sistema para coordinar y detectar los inconvenientes inevitables que pueden surgir en nuestro camino. Los reguladores se deben equiparar con herramientas como bonos de rescate para lidiar rápidamente con una cámara de compensación fallida para acciones, bonos o derivados sin tener que pedir efectivo a los contribuyentes, dijo el jueves el organismo de control de riesgos del G20. Caso Trump. Multa y advertencia de arresto contra Trump por incumplir orden de silencio. Según Rambo, el primer arresto de Trump conmocionará al mundo. Lo detendrán el viernes. Según el informe X22, el establishment está sumido en pánico. No pueden detener a Trump porque es imparable. Cuanto más pánico tenga, más movimientos estúpidos hará. Al final la gente lo podrá ver todo. Trump Media ha subido un 92% desde que lanzó una cruzada contra los vendedores en corto. Trump gana 1.800 millones de dólares al aumentar su participación en Truth Social y se disparan las acciones. Donald Trump dijo, yo soy la tormenta. Solo hay una persona que puede navegar a través de la tormenta, que es el creador de la tormenta. Dicen que ha dado luz verde. Curioso. Según Baltor, la verdadera razón por la que se invadió Irak no fue el petróleo, sino encontrar una antigua puerta estelar de Tartaria. La mecánica cuántica y la relatividad son incompatibles y los científicos llevan décadas sin lograr resolver esta contradicción. Unos pergaminos carbonizados del Vesubio revelan que Platón murió en un banquete de bodas. Tu futuro vendrá con un sistema diferente. El resultado será una nueva luz en el planeta. Esa es la profecía. Tú eres la esperanza del futuro. Dijo Crión. Clave de la propulsión ovni. Avance de un científico de la NASA sobre el empuje sin propulsión. Charles Baller revela un descubrimiento. Propulsión sin propulsores. Esto revolucionará los viajes espaciales. Economía. La FED mantiene las tasas de interés en su nivel más alto en 23 años, citando la falta de mayores avances en materia de inflación. Se espera que caigan en picado las acciones. Gregory Manarino advierte que si la FED no baja los tipos de interés en un futuro próximo, deberíamos prever una caída significativa del precio de las acciones. JP Morgan Chase y Bank of America sufren pérdidas a medida que aumenta la deuda irrecuperable. Los dos bancos más grandes han declarado una pérdida de 4.500 millones de dólares en deudas que no pueden pagar los clientes. Según Stephen, parece que los mercados financieros se han vuelto rojos de sangre. Al parecer sería una señal clásica de que algo muy grande está a punto de romperse. Ha comenzado en Japón la adopción masiva de XRP Ledger. Esta medida dará a Japón mucho más margen de respiro para el yen. El bitcoin va camino de su peor mes desde noviembre de 2022. Las criptomonedas cayeron el miércoles. Las reglas bancarias de Basilea III podrían representar una amenaza inesperada para los planes de energía verde. Rusia. Tom Luongo habla del fin de las reservas de divisas tal y como lo conocemos. Cuando Occidente congeló alrededor de 300 mil millones de dólares en reservas de divisas de Rusia en marzo de 2022, fue el primer paso para romper el sistema de reserva de divisas que forma la economía mundial. Rusia se apodera de más activos occidentales por valor de 300 mil millones de dólares. Según Andy Schettmann, existe la posibilidad de que reflexionemos sobre los acontecimientos del 11 de marzo de 2022 como un importante punto de inflexión de nuestro sistema financiero, cuando Rusia fue expulsada del sistema SWIFT. Antes de esto, ya habían congelado más de 300 mil millones de dólares en activos rusos. La decisión de sacar a Rusia del SWIFT ha acelerado el movimiento de desdolarización. En respuesta, Rusia ha tomado represalias imponiendo sanciones a activos de JP Morgan por valor de 440 millones de dólares. España. La gran banca española gana un 15% más. España es el país con más calvos, seguida de Italia, Francia, Estados Unidos y Alemania. Estudiar una carrera sigue siendo rentable en España, excepto si estudias humanidades. Américas. Una encuesta de Gallup del 30 de abril revela que el 27% de los estadounidenses consideran la inmigración el problema más grave del país. China está lista para ser un socio fiable de Argentina y ayudarle en las finanzas. Cientos de argentinos plantan cara a Milley frente al Congreso. Milley sostiene que la ley Omnibus es el primer paso para sacar a Argentina del pantano. Colombia romperá relaciones con Israel por el conflicto de Gaza. Nicaragua afirma que ningún estado puede eludir su responsabilidad sobre Gaza. La Haya rechaza la petición de Nicaragua de frenar el envío de armas de Alemania a Israel. El Tribunal Internacional inicia la audiencia sobre la demanda mexicana contra Ecuador. Ecuador decreta nuevo estado de excepción en cinco provincias por conflicto armado interno. Bolivia se acerca a su anhelado lugar en los BRICS de la mano de Rusia. Inauguran en Chile el observatorio más alto del mundo a 5.640 metros de altitud. El observatorio de Atacama de la Universidad de Tokio está construido en la cima de una montaña desértica en el norte de Chile. Esto es todo y muchísimas gracias queridísimos amigos.